Como ya lo explicó aquí la ministra Sánchez Cordero, el día de hoy vamos a presentar las conmemoraciones de este año tan singular y de profundo significado para todas y todos los mexicanos. Se harán, y ahora lo vamos a ver, se llevarán a cabo 15 eventos, 15 conmemoraciones, cada una de ellas con un significado muy profundo, porque no sólo se recuerdan fechas o eventos históricos, sino también su interpretación para nuestro presente y nuestro futuro sobre todo. Ya se dijo aquí, el 2021 es de relevancia histórica primordial, porque son 200 años de la consumación de la independencia en nuestro país, 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de historia de México Tenochtitlán, 200 de consumación de la independencia, 500 de resistencia indígena y 7 siglos de historia de México Tenochtitlán, que son, simbolizan los rasgos de la civilización mexicana, de la que estamos orgullosas y orgullosos.